Estamos parados en el acantilado, el alacrán. Oh, si me muevo y hago un paso, no me voy a mover los pies porque da más miedo que la crezca. Son 106 metros de borrazo, pues, weón. No, si te llega a llamarías con Germán, yo no quiero dar vueltas. Me voy a caer. Adiós, mundo cruel. Miren, weón, la carretera. Las olas, cómo se mueve esto aquí. Estamos en el acantilado, weón, me voy a morir, weón. Miren nada más dónde estamos. Ay, mi viejito. No te voy a esconderar. Más encima hay viento, pero para acá. Solo para que ustedes vean esto. Y no me vayan a dejar flores, no me gustan las flores, me gusta el azúcar. Qué mortal, weón. ¿Cómo que te dais vueltas y te mareáis, weón? Oh, no quiero darme un punto. Te voy a morir, weón. Concha de su madre, qué peludo estar aquí donde estamos subidos, weón. Oh, te mareas y así. Y no sabés dónde tenías el cuerpo, ¿cierto? Se pierde toda la noción de seguridad. Ya, hasta aquí nomás, ¿eh? Porque ni que gano tampoco quiero morirme. Estoy súper feliz, así que quiero morir. Mira la ola. Mira ahí. Eso, ma. Ya, pues, no está. Ahora, para bajarnos de aquí. Guau, mortal. ¿Alguna vueltecita? Espérate. ¿Voy bien? Sí. ¿No me voy a caer? No. Hola, weón. Hola, weón. Hola, weón. Es del... Es del... No sé, del teléfono. Sí, weón. Hola, weón, pelúa. Oh, ya, ya. Si yo creía en Dios, te pediría que me ayudara, Diosito, pero no creo en vos, weón. Ay. Ya, hasta aquí nomás. Ya, bájate más, quinto, porque te ha morir culiao. Buena experiencia. Chao.